Óyeme muy bien, nunca, nunca, nunca estás solo o estás sola. Dios está contigo desde antes que nacieras. Tú has estado en el centro del corazón de Dios desde siempre, porque siempre pensó en ti. Y cuando naciste, Él estaba allí. Y cuando eras niño o niña, Él estaba allí contigo en tu adolescencia. Ahora en tu adultez, Él siempre está a estado y estará contigo. ¿No es maravilloso el amor de nuestro Dios? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Este es el canal Así Creo y yo soy tu hermano Natanael Baloyes. Que Dios te bendiga.